chicos buenas tardes bueno vamos a hacer hoy pero primero para comenzar quiero preguntarles si se encuentran bien y estamos cuidándonos y sobre todo acercándonos a dios cada día para que el cuide de nosotros y de nuestra familia espero que sí que estemos haciendo bueno vamos a pasar entonces a nuestro tema quiero que observen y quiero que encuentren algo que es la primera imagen a quien cree que se refiere en la segunda y en la tercera tienen algo en común bueno podemos ver ahí un mapa en el cual nos ubica el otro bueno a través de líneas círculos y líneas tal vez nos acerca y en el otro tenemos gráficos alrededor nubes y dibujos que nos que van lineados unos a otros que creen que podemos tratar o de qué vamos a tratar hoy dibujos imágenes bueno hoy vamos a tratar un tema importantísimo para las estrategias que debemos utilizar en cada uno de los cursos que vamos a llevar y este tema es los mapas los mapas pero conceptuales y después vamos a ver otro tipo de mapa vamos primero con los mapas conceptuales qué son los mapas conceptuales y cuáles son sus características y más o menos ahí está ordenando en el gráfico podemos ver que están ordenando pequeños papelitos en las cuales se están tratando de ordenarlos muy bien qué es entonces un mapa conceptual es un medio para visualizar ideas conceptos y relacionarlos en orden entre ellos son herramientas cognitivas son herramientas que nos ayudan a pensar son redes semánticas para organizar y representar el conocimiento los mapas conceptuales sirven para ordenar entonces ideas muy bien qué características encontramos una estructura jerárquica se presenta en orden existen los conceptos para un dominio específico hay unos que van a prevalecer sobre otros que tienen menos importancia su estructura proposicional la relación que se describe por medio de palabras de enlaces formando preposiciones enlaces cruzados son relaciones o enlaces de conceptos de diferentes segmentos o dominios del mapa conceptual las relaciones pueden ser estáticas o dinámicas los enlaces ayudan mucho a comprender y enlazar una idea con otra qué tipos de mapas vamos a encontrar tenemos a los mapas declarativos que se enfocan en objetos que se enfocan en lo que vamos a ir armando el concepto los mapas explicativos van a tener un poco más de texto y se enfocan en acontecimientos tal vez un texto histórico que lo vamos a plasmar en un mapa conceptual los mapas cíclicos responden a relaciones dinámicas son mapas que van más en la parte de números matemáticos científicos entonces la relación estática describe define y organista el conocimiento para un dominio dado para explicar lo que yo entendí la relación dinámica describe la forma en que el cambio es un concepto que afecta el otro concepto unas están relacionadas con otras cuáles son los componentes de un mapa conceptual tenemos las proposiciones no computamos con las preposiciones que son otra cosa las proposiciones las frases conectoras los conceptos y enlaces cruzados veamos cada uno de ellos primero los conceptos se forman con cuadros o elipsis pueden ser hechos frases cortas, lugares, seres, personas, objetos, ideas se conectan con líneas y palabras de enlace esos son los conceptos las palabras de enlace son pequeñas frases conectoras tenemos entre ellos por ejemplo sirven para, son, necesitan, utilizas, entre otras más no son conceptos solo sirven de enlace entre los conceptos pero tiene que estar relacionados al enlace que voy a hacer no puedo poner cualquier cosa proposiciones son unidades semánticas o de significado es decir ahí va el significado de lo que quiero expresar los conceptos se forman al unir dos o más conceptos con una o más palabras de enlace dicen algo de la relación entre dos o más conceptos y ahí tenemos un modelo el modelo instruccional establece que serían los conectores objetivos para alcanzar la estrategia los enlaces cruzados los conceptos dentro del mapa se pueden enlazar con referencias cruzadas que muestran como las partes también se relacionan también sirve para identificar relaciones propicias en el desarrollo del pensamiento creativo y de un conocimiento nuevo y ahí estamos viendo a los enlaces cruzados los enlaces cruzados que existen el cuentan con para alcanzar por ejemplo y tenemos las líneas que van cruzando unas a otras y unas relacionando y eso me sirve de guía a mí para ver por dónde van los conceptos entonces los mapas conceptuales tenemos ahí un resumen que te va a servir para que lo pases a tu cuaderno y puedas pasarlo y tener ahí el conocimiento ya explicado uno a uno y esto va a servir para que tú puedas tenerlo presente vamos a otro tipo de mapa y este mapa se llama mental que es un mapa mental es una estrategia para representar información de forma gráfica y visual como lo observas ahí es bastante dinámico esto y requiere mucha creatividad en que consiste un mapa mental en palabras en ideas tareas como se ordena su información se extiende de forma radial el mapa mental inicia con una idea central que busca reflejar de una manera clara los conceptos clave en un tema así como las relaciones que se establecen entre ellos ahí ahí tenemos los conceptos deben estar ordenados según su importancia escribiendo primero los y escribiendo primero los términos generales y terminando con los específicos tenemos ahí en la línea más gruesa los generales algunos utilizan un color diferente de lapicero y las específicas deben ser más delgadas las líneas además de ser claro y conciso ayuda a facilitar el tema con el que se está trabajando para qué sirven o en qué nos beneficia ahorra tiempo porque organiza aclara pensamientos genera nuevas ideas porque nos recuerda datos y eventos a través de los gráficos potencia la memoria y la capacidad de concentración porque estimula el cerebro el cerebro se estimula a través de imagen la atención o el cerebro se está viendo el cerebro Today es un pedro de electricidad que va a la manera que se va a la pandemia la escalera que se va a la manera de llevar Gracias. 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 Bueno, entonces estábamos en cuándo hacerlo para organizar un tema, lograr un aprendizaje más profundo, preparar algún examen o tomar apuntes. Muy importante para la utilidad. ¿Cómo se hace un mapa mental? La idea central y las ramificaciones que podemos ir encontrando. Algunos ejemplos los tienen ahí. Bien, esto nos va a ayudar mucho a recordar porque se utilizan bastantes imágenes gráficos y los colores que ayudan mucho a nuestro cerebro. Y recuerden que la lectura siempre es horaria. Y ahí tenemos más ejemplos. Varios ejemplos. Muy bien, chicos. Entonces, espero que tomen mucha atención. Va a haber un trabajo de esto, pero sobre todo, aparte del trabajo que van a hacer, necesito que ustedes puedan practicarlo continuamente para que puedan tomarlo como una estrategia de aprendizaje. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Espero que encontrarnos en la siguiente semana y puedan poder practicar esto. Nos vemos.